El Instituto de Promoción Humana IMPRU Estelí realizó la firma de convenio de colaboración con el Ministerio de Salud, donde serán protagonistas las familias del Distrito 2 y 3 de Estelí. La semana pasada nosotros estuvimos reunidos con el delegado municipal del Ministerio de Salud, en este caso el doctor Pino, para firmar un convenio de colaboración en el marco de un proyecto especial que va a ejecutar el IMPRU Estelí con el apoyo financiero y técnico del Fondo Cristiano Canadiense para las Niñas en Nicaragua. Y este tiene que ver con una estrategia para mejorar la nutrición de niñas y niños menores de 5 años, de 17 barrios del municipio de Estelí, particularmente en los distritos 2 y 3, que es donde está incidiendo el programa Mejorando Mi Vida y Mi Comunidad. Dotación de suplementos, alimenticios y entrega de medicamentos para mejorar el estado nutricional de los niños y niñas son parte de las estrategias con las que se estará trabajando. Capacitación a 620 familias que van a estar involucradas directamente en el marco del proyecto. De igual manera se va a estar capacitando al personal del Ministerio de Salud, así como también a brigadistas y promotores comunitarios. Otro componente que vamos a estar trabajando va a ser el acompañamiento también a la familia en la dotación de suplementos alimenticios y también medicamentos que necesitan para mejorar el estado nutricional de las niñas y niños menores de 5 años. Las mujeres embarazadas serán protagonistas de este convenio. Se van a estar atendiendo a mujeres embarazadas porque como son niños menores de 5 años incluye también a las mujeres, en este caso embarazadas, esto lo vamos a estar haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud quienes van a estar haciendo la identificación de las niñas, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y posteriormente se van a estar remitiendo al INPRO-STELI donde se les van a estar entregando la orden para los suplementos alimenticios. Esto también tiene que ver con uno de los componentes que es el área de salud que actualmente es una ruta de cambio denominada Niñas y Niños Viven Saludables en Comunidades Empoderadas que está dentro del programa y también mencionando que hay otra de las actividades bastante importantes que vamos a estar desarrollando que van a ser ferias nutricionales que van a estar siendo también desarrolladas por el Ministerio de Salud en coordinación con el INPRO-STELI y otros actores locales que se van a sumar. Nosotros pretendemos trabajar la parte educativa en términos de nutrición entonces no solamente en este caso vamos a trabajar niñas y niños en riesgo de desnutrición sino también algo que estamos incorporando que es la malnutrición porque hay también niños con sobrepeso en este caso entonces esa es una temática que también vamos a estar abordando. ¿Este programa cuándo estaría dando inicio? El proyecto ya entró en vigencia desde el mes de enero con la formulación y todas las articulaciones que se han hecho con el Ministerio de Educación ahorita ya se está trabajando en lo que es la identificación de las niñas y niños en este estado para posteriormente darle las recomendaciones y la atención necesaria para mejorar su estado nutricional entonces pretendemos que es un proyecto piloto que va a estar hasta el mes de... bueno a principios del mes de abril ya estaría finalizando y posteriormente nosotros le vamos a estar dando seguimiento desde lo que es la ruta de cambio de niñas y niños viven saludables en comunidades empoderadas. Este proyecto se ejecutará con el apoyo del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez en Nicaragua les informó Tatiana Ruiz.